¡Ganade! ¡Ganade! ¿Quién eres? ¡Ganade! Oye, íbamos a hacer una pequeña visita a un museo de Pontevedra por el momento de aniversario. Así que ponemos por el lista, esa idea, por favor. ¡Ganade! ¡Estaba esperándoos! ¡Comecemos con la visita! Pues aquí tenemos la violínia, bajo el quiroga, que es una figura muy representativa en el museo. ¡Ven! ¡Continuamos con la visita! ¿Vale, Zeus? ¡Ganade! G medical relatives. ¡Gracias porج готов Christian! ¡Haz dich pecado! Te tengo que estar ahí, Zeus. ¿Aaron? ¿Aaron? ¿Dónde caray estabas? Le voy a ir a llamar todo el día. Quedé dormido en el baño, despertóme un ruido con un violín. ¿Qué dices? ¿De un violín? Que sí, dijo que alguien despertóme con un ruido de un... ¡Hala! Muy bien, se apagaron las luces. Claro, son las 9 de la noche, ahora quedamos encerrados aquí. Ah, ¿y qué hacemos, loco? ¿Qué hizo? ¡Merda, merda! Creo que me lo guarda. Casi nos pillan. ¿Qué fue esto? No sé. Teño medo. Mujer, eso mató, ¿eh? Es que a mi pintor pixo otro vestido muy largo. ¡Aaah! ¡Ay, me un pancho que yo estoy muy raro! No, 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 espera, espera, porque... Eno, recordame a un dos casos que vimos hoxe en la visita. A moza do Anteface. Estades nuna festa de disfraces o algo así. Eu son a moza do Anteface. Tranquila, era algo que pensé iso. ¿Qué pensé o qué? ¡Shh! Xa queda poco, calado. ¿Pero poco para qué? ¡Ey! A gana xa marchou, xa podedes a ir. ¿Alguén puede explicarme? ¡Ago le entenderéis todo! Veremos. Unos impulsores de afirmación de este museo, Manuel Quiroga, fue un gran amante de la música y un gran violinista. Os soy muy bien esta expuesto, e cada vez a nos cojo el aniversario de la fundación del museo, os odio no toco. E por iso estamos aquí. Con ese son, esta noite, reivimos, e aumenter, volvemos a nuestros lenzos. Pero ese son, ¿qué tiene que ver con vos? Es un instrumento muy especial. Está feito cama a ir a las árboles de un bosque infelicizado. ¡Oye! ¿Es por eso que he escuchado el sol? No, pero eso no puede ser, yo también me escapa en un escoyte y nada. Son las personas que tengo a ver la reina ante el sol interior pueden escoytaros el sol. ¿Pero qué ha dicho? La verdad es que ya... Es algo que está oculto dentro de nos, pero no todos son conscientes de que usted. Vos, ¿qué tal es ahí? ¡Que vengo carta! ¿Pero dónde vamos vosotros? Igual, vamos. ¿Puedes explicar qué acaba de pasar? Es que los cadros estaban allí. Eran persoas. Súpetos desapareceron. No me tengo nada. Imonos a casa. ¡Venga ahí! ¡Corre! Vale, pues ahora estamos ante el cuadro de la moza de la antefase. Y hablando de este cuadro que está expuesto en el Museo de Pontevedra, mañana ímos a hacer una visita al museo por su centésimo aniversario. ¡Ven! Pues la clase remató por hoy. ¡Vaya! ¡Vaya merda! ¡Señor! ¡Nos días! ¡Temos que ir! Tranquilas, que yo creo que vos ha gustado mucho la visita. En especial a ti, Carolina. Saber, eres... La arte es algo innato.